bueno, voy a responder una pregunta Elena, tú me dices lo siguiente me quitaron mi marido con magia negra yo sé que es con magia negra porque tuve pesadillas, porque tuve señales, porque tuve síntomas de magia negra ok, entiendo entonces tú me dices y yo busqué un brujo poderoso también en la magia negra para combatir ojo por ojo, diente por diente ok, yo voy entendiendo lo que tú me dices y parece muy razonable ahora, tú me dices Rodrigo, yo contraté este brujo poderoso gasté mucho dinero, no me importa el dinero pero no conseguí ningún resultado, ¿por qué? porque en definitiva si me hicieron magia negra y yo busqué un mago o un brujo poderoso en la magia negra para quitar toda esa poderedumbre y poner el amor ¿por qué no logré resultado? porque tú lo que estás pensando es que te lo sacaron con magia negra y tú hiciste o contrataste un brujo que se especializa en eso pensando que eso era lo adecuado y no conseguiste el resultado porque quizá nunca hubo magia negra entonces, yo te pregunto a ti lo mismo que tú me dices a mí si te lo sacaron con magia negra y tú buscas un brujo poderoso y limpia la magia negra si no está el amor luego de limpiar la magia negra entonces, ¿dónde está el problema? ¿está en que realmente hubo magia negra? ¿o en que tu pareja no te ama más? y te lo dijo directamente y te dejó y por supuesto que eso te habrá desbalanceado mentalmente, energéticamente y habrás tenido un montón de síntomas de somatización en el cuerpo físico has tenido pesadillas has tenido situaciones, claro, que tienen que ver con tu desbalance energético porque esto en definitiva es algún tipo de defecto mágico que es parecido a los síntomas de los amarros de la magia negra pero esto es resultado del desbalance emocional y mental y energético y espiritual que te ha generado esto o sea, si es magia negra y tú dices que saca la magia negra y la sacaste ¿por qué no volvió con vos? porque nunca fue magia negra porque el problema no es la magia negra porque el problema está en otro lado está en un lado donde vos no querés verlo que es que esta persona no te ama más está ahí el problema entonces, esta es mi explicación yo entiendo que puede parecerte desagradable esta explicación que es mejor decirte resulta que este brujo al que tú consultaste no tiene suficiente poder para quitar una magia negra más poderosa busca otro brujo y tú buscas otro brujo, Elena querida más poderoso que este y haces lo mismo, el resultado va a ser el mismo y buscas un tercer brujo, el resultado va a ser el mismo porque el problema acá no está en la magia negra el problema no es la magia negra los síntomas que tú tuviste son síntomas producto del todo el desbalance que te causó esto te enfermó esto mentalmente y energéticamente pero no te enfermó la magia negra porque no hay magia negra en este caso puntual estamos hablando de tu caso no hablo del caso del vecino ni el de un amigo ni de un conocido hablo del tuyo entonces si tú te quitaron con magia negra y tú limpias con magia negra ¿por qué no hay resultado? porque nunca fue magia negra el problema esa es la respuesta que es que lo que no hay que decir eso es lo que cuando having as ojos a la mirada vamos a ver vamos a ver